Era conversar con algunos compañeros, nos invitaron y plantearon la necesidad de participar dentro del proceso electoral en virtud de los vencimientos que hay mañana de cierre de frentes electorales y la vocación de que frente a Macri y Morales haya una opción para los jujeños. ¿En este sentido se va a anunciar o se está anunciando la presentación de un frente para las elecciones? Estamos trabajando en eso, sí o sí tiene que estar conformado en el día de mañana, pero lo que más se discutió acá es qué va a ofrecer el frente, cuáles son las políticas de desarrollo, qué es lo que le falta a Jujuy, esos son los temas que se debatieron. Se conversaron de algunos pilares y ejes de desarrollo, el caso del turismo, el caso de la educación, la salud y armar una mesa económica productiva que vea la potencialidad que tienen los pilares históricos de desarrollo de nuestra provincia, caña de azúcar, tabaco, minería y este innovador, digamos, que es el turismo que viene siendo un factor de crecimiento en Jujuy. ¿Por este frente lo podrían tener como candidato a gobernador de la provincia? Mira, se han planteado las alternativas, vamos a asumir la responsabilidad que haya que asumir, pero no se habló propiamente de candidatura, se habló de cuál es la demanda del electorado jujeño y esa es la respuesta que le vamos a dar al electorado jujeño. Tiempo para candidatura hay hasta el 24 de abril, bueno, ahí se termina de definir muchas cosas. ¿Usted tiene deseo de ser candidato a gobernador? No sé si es deseo, sino muchas veces en una carrera política el ejecutivo es el lugar donde se toman las decisiones y se cambian las cosas. Lo que sí hay que trabajar es la responsabilidad de gobernar, porque no gobierna una persona. La responsabilidad de la gestión está a cargo de muchas personas y bueno, creo que eso es lo que está faltando hoy a Jujuy, que de distintas áreas, de estas que planteamos, se le pueda dar respuesta a los jujeños.